Doctor, el gusto de saludarlo, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Raúl Villaruel Muy bien, la verdad que es uno de los pocos que ha pronunciado bien mi apellido, así que arrancamos bárbaro Claro, arrancamos bien, arrancamos bien ¿Cómo anda San Luis, gobernador? Ah, mire, diría que, bueno, preocupación por toda la situación nacional En el resto nosotros somos muy cuidadosos Siempre están pensando en lo que viene, las cosas que pueden pasar Entonces, para poder más o menos controlar todas las variables Y que esto no tenga repercusión en la gente más humilde Que es la que más sufre con todo esto que está pasando Esto es muy cuidadoso, muy cuidadoso Que esto del hambre, de la pobreza Bueno, no entre Y si entró, bajarla Y fulminarla si es posible Y estar, bueno, pendiente de estas variables Que ahora hay una preocupación muy, muy grande Con el tema, además de la pobreza La cuestión del comerciante La pyme, la pyme, el pequeño productor El que realiza servicios Y que tiene, bueno, esta situación agobiante Cuando se ve que está mirando en la televisión Para ver cómo está el dólar Cómo está esta situación financiera del país Es realmente terrible Una crisis, bueno, que hay que transparentarla Y reconocer que esta es la situación Mi mayor preocupación en este momento Pienso, pienso, creo Que estoy cuidando a los pobres Pero mi mayor preocupación ahora Pasa ya a ser más También o compartida con la La clase media Y la Sobre el comercio El comercio es fuerte en Villa Mercedes En San Luis La ciudad Y sobre todo en Villa Mercedes Es un comercio muy fuerte Y está muy mal Muy mal Y bueno Estos son los que estamos tratando De cuidar en estos momentos difíciles Claro Sin lugar a dudas que es una Una tarea muy complicada Evidentemente había Cuenta de los indicadores Las tasas de interés Que se están pagando Gobernadores El valor del dólar Entonces uno se pregunta ¿Cómo es posible que alguien piense En la inversión productiva En las fábricas En las pymes Que usted nombraba, ¿no? Claro Déjame que diga algo primero ¿Cuál es la evaluación Que yo hago de esto? Acá hay que decir las cosas como son Porque si no te confundís Empezamos Nos confundimos Empezamos a hablar de Medidas pequeñas O Hay que decir la verdad El gobierno de Mauricio Macri Ha fracasado Así Doloroso Terrible El gobierno no sé si lo puede digerir Cómo se va a manejar En esta situación Pero ha fracasado Y además Además Ha Renunciado De alguna manera A la Soberanía política Porque ir al Fondo Monetario Internacional Pidiendo préstamos Recibiendo las recetas Es Renunciar Mirá Mirá lo que estoy diciendo Renunciar A la gobernabilidad Interna Que te la dé La oposición O Los gobernadores O Los acuerdos en diputados En senadores Es renunciar A esa gobernabilidad El gobierno ya perdió legitimidad Porque prometió una cosa Hizo otra Entonces necesita Ya no tiene legitimidad Necesita la gobernabilidad Que se la den El Congreso Los gobernadores O Los intendentes O como fuere O sus amigos Los empresarios Pero eso ya Él renuncia Y se va al Fondo Y al Fondo Se va Pidiendo recetas Y cediendo la soberanía Y el Fondo es No es el Fondo Se llama Consenso de Washington Donde es El Fondo Más El Banco Mundial Más El Tesoro De los Estados Unidos Los tres Conviven en Washington A pocas cuadras Entre ellos Y se ven todos los días En el Happy House Por así decir En los bares De Washington Y tienen una receta Y esa receta Es Esta que están aplicando Ajuste El dólar Alto El dólar Competitivo En lo mejor De los casos El balance Comercial Equilibrada Nunca favorable Al Estado No pueden hacer Obra Pública La tienen que hacer Las multinacionales Y las que son necesarias Que lleguen al Estado Las hace el Banco Mundial Entonces no es que El ajuste Es Vamos a ajustar La obra pública No, no la pueden hacer No la van a hacer La va a hacer el Banco Mundial No la van a hacer Los empresarios argentinos Y todo esto Que le está pasando Al gobierno Que ha fracasado Ha fracasado Si vos decís Voy a gobernar Para reducir la pobreza Y la pobreza Aumentó Y con esas medidas En unos meses Vamos a encontrarnos En unos meses Bueno, unos días Vamos a encontrar Lo que ya subió Del 33 Va a estar cerca Del 40 Y buscando El 50% Los argentinos En el nivel De pobreza Es horroroso Bueno Entonces El gobierno Prometió luchar Contra la pobreza El presidente Macri dijo A mí míranme Si soy exitoso O no Según Los resultados En la reducción De la pobreza Bueno Presidente Macri Te estamos midiendo Has fracasado El planteo De unidad nacional Que tiene que llevar Como vocación Todo el gobierno Que de alguna manera Lo dicen Todos los candidatos Macri ha profundizado Primero la grieta Quinerismo No quinerismo La herencia recibida Y todo eso Después a los peronistas Como yo Que yo no soy quinerista Nos mete también Somos todos los mismos Y empieza a mezclar Después Aparece el tema Corruptos No corruptos Aparece el tema Mirá Mirá este tema Mirá este tema Por eso es un gobierno Que fracasa Él El presidente Macri Introduce en la sociedad Un tema Tan sensible Tan difícil Tan complicado Como es El tema De la interrupción De la interrupción Voluntaria Del embarazo Él 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 Lo introduce Porque Él lo introduce Y tiene tanta repercusión Porque hay una situación Especial Y sabemos que las mujeres Más humildes Más pobres Mueren Por tener que ir A lugares clandestinos A interrumpir el embarazo Mueren Mueren Entonces introduce ese tema Divide la sociedad Con fanatismo Yo soy pañuelo verde Aviso Yo Alberto Soy pañuelo verde Bien Pero lo introduce A la sociedad Y entusiasme enormemente A las chicas A los chicos Con los pañuelos verdes Con un triunfo En diputados Lo que fuere Y luego Eso Se vuelve todo Para atrás En el Senado Quedó la sociedad Dividida Macri Abriste el tema ¿Lo resolviste? No Sigue habiendo Muerte De mujeres humildes En este Por la interrupción Del embarazo Entonces todo esto Todo esto Con una Con unos Este Cuadernos Fotocopias de cuadernos Se ha puesto A la situación De todos los empresarios De todos los empresarios Y toda la política argentina En situación de sospecha Y de Que está en manos De un juez Donde se A esos generalistas Regra Además Porque se paraliza La empresa Los empresarios De obra pública Con razón O no Sean o no Lo cierto es que Toda la actividad Se paraliza Y vos ahora Suponete en San Luis Que nosotros vamos a hacer Y estamos haciendo Obra pública Yo tengo ahora Licitaciones y pliegos Que abrir ¿Cómo hago yo? Que le tengo que preguntar Al juez Quienes son buenos o mal O quienes son sospechados O no No sé qué hacer Sí sé qué hacer Pero bueno Este Te genera esto Una especie De parálisis De parálisis Y todo esto Bueno Y ahora Ahora Esto que estamos viviendo Estas horas Es como una Implosión Interna Dentro del macrismo En dos aspectos Lo que está pasando ahora Este En el dólar Con el dólar Con la finanza Y lo que está pasando ahora Con Un sector muy sensible Como el universitario Y los estudiantes universitarios Las universidades Y por supuesto La educación pública Porque también Le implosiona Porque ahí está Franja Morada Que los chicos De Franja Morada Tienen que salir a la calle Y esto le genera En el radicalismo Un aliado sonso Porque para qué está El radicalismo Ahí no se sabe Pero bueno Está Y ahora Y ahora Todo esto Está en la consideración Es una situación En el país De un fracaso De un gobierno Y sumarle Más Una situación De escándalo En todos los sectores De la sociedad De escándalo De escándalo Porque vos Tenés que estar mirando El televisor Porque de golpe No sabes Quién apareció En los papeles En los cuadernos O si no Tenés que estar mirando Qué empresario Insulta Como pasó Ayer Anteayer Un empresario Insultando A un Exministro O el señor Caputo Son todas Situaciones De escándalo De escándalo Bueno Este es el momento Difícilísimo Que está viviendo La Argentina Con una cuestión Con una cuestión Importante El gobierno Fracaso Gobernador Precisamente A partir De su cargo Usted es un hombre Con experiencia En la gestión ¿Cómo imagina Que se sale De toda esta situación Que usted describe? Bueno La situación No se sale No se sale Con Medidas Si se aprueba O no El presupuesto Si El gobierno No se Va a ser AUE El gobierno Tiene que Reconocer El fracaso O parecido Bueno Sería Muy Sano Para el país Reconocer El fracaso El gobierno Debe cambiar Debe cambiar Y El cambio Del gobierno Más allá Que tiene que haber Un cambio De gabinete Que bueno Es parte Del fracaso Tiene que cambiar Decir que va a hacer Una política A favor De las pymes A favor Del trabajo A favor Del empleo A favor De los más humildes A favor De los que no tienen Nada Nada Bueno Esto es lo que tiene que hacer El gobierno Si está dispuesto A hacerlo Yo creo que no Que es muy difícil Por eso la situación Es muy compleja Muy compleja No hay parches En esto No hay parches Pequeñas soluciones Porque la Hoy estás Viendo Como los despidos En En Agroindustria En el Ministerio de la Industria Están generando Ya un conflicto Grave Eso es hoy Y mañana Y el lunes Perdón El lunes El martes La semana que viene Y cuando empiece A Puedo pensar algo Disculpadme Que me Yo mismo Me está Por lo que estoy Diciendo Por otro tema Pensá que todos Los empresarios Los industriales Las pymes Los comerciantes Que vendieron Hace una semana Con un dólar A 22 A 24 Hoy tienen que Reponer Con un dólar A 38 Hoy Lunes será 40 O será 38 8 Cómo Hacen Cuántos Quedan En situación De quiebra Y bueno Van a Darle Sistema Financiero Y una Tasa De 60 Que es El piso El piso El 60 Cómo Hacen Para reponer Esto Entonces Bueno Están Casi Todos En situación Yo no diría De quiebra Pero sí Desesperante Desesperante O de pérdida O de pérdida Este otro tema De salió el gobierno Y puso dinero Para parar el dólar Eso es Reducir las reservas Reducir las reservas Del país Entonces Todos los créditos A ver A ver Mira Este Razonamiento Todos los créditos Que ha pedido el país Son cerca de 150 mil millones De dólares Cientos Y más De lo que se debía De la deuda Ahora 150 mil Más 150 mil ¿Para qué? ¿Para qué? Para nada ¿Para qué? Para nada ¿Te das cuenta? Ahora Gobernador Esto Esto Fue una parte Usted recién Hizo un diagnóstico Muy preciso Con todo lo que está Ocurriendo Con lo que había Que hacer Con la opción Política Que Que usted dice Que hay que Que hay que Poner en práctica Con las pymes Con los Con los sectores Productivos Ahora La situación Es que Este gobierno Parece difícil Que cambie A esta altura Porque ya Digamos Dentro de De pocos meses Se termina su mandato Este Es bastante Difícil que esto se cumpla Por parte del gobierno ¿Cómo cree usted Que puede llegar A evolucionar Esta situación Que da toda la sensación De estar en un momento Bastante álgido Por no decir Peligroso Yo creo que La oposición La oposición Tiene que ser seria Tiene que unirse Y tiene que decir El gobierno Basta Hermano Tienes que cambiar Entonces No podemos aprobar No se puede Un gobernador Por más que Que le busque La vuelta Le están pidiendo Que aprueben O que le pida A los senadores Los diputados Que aprueben Un presupuesto Con un recorte Enorme Que no Además No soluciona Nada Porque es Crear más Problemas Recortar En los pobres Recortar En el salario O hacer Esta devaluación Esta devaluación Esto termina En el salario Y termina Reconstruir El salario Solamente Pensaba Ahora La titánica Tarea De reconstruir El salario Bueno Esto nos coloca Todos En una situación Muy difícil Entonces Lo que hay que decir Al gobierno No tenés Tenés que cambiar No hay Oxígeno Para que Tenés que cambiar ¿A usted le han pedido Que ajuste? ¿A usted le han pedido Que ajuste en la provincia Los gastos? A mí Primero No me pudo impedir Nada Porque no me invitan A ninguna reunión Porque lo que estoy diciendo Acá Lo saben Que se los digo En la cara Y no les gusta Y no hay ningún diálogo Ni siquiera Tienen miedo Que produzca contagio ¿Pero no hay ningún diálogo Ni siquiera institucional Con el gobierno? No Por supuesto Que siempre hay diálogo Y yo lo favorezco Si a mí Que me invitan a dialogar Yo voy a dialogar A donde me pidan Por supuesto Por supuesto Dialogo con todo el mundo Y tengo una enorme vocación De diálogo Pero yo no puedo Por convicciones Por Conozco la realidad Sí Mira Mira Yo con el gobierno No acepté el pacto fiscal No acepté Y cómo puede ser Que a mí me va Mejor No digo Muy bien Pero la provincia Le va bien No tiene los problemas Que tiene la nación Haciendo todo al contrario Que la nación Y no aceptando Las imposiciones Que han sido perjudiciales Para la provincia Entonces claro A ver Viene Rodríguez ¿Sabes entonces qué dicen ellos? Es quinerista Yo no soy quinerista Yo soy peronista Y bueno Y entonces ¿Por qué no? Entonces ¿Yo qué tengo que ver con nada? Pero no Cuando Yo hablo Hablo como te estoy hablando acá Y no les gusta este lenguaje Que yo vaya ahora Y me siento Y digo Ustedes han fracasado ¿Qué te crees que va? No sé No quieren oír eso Y si lo quieren oír Pero bárbaro Yo lo voy a decir Muy suavemente Con respeto Con respeto Presidente Si usted dijo Que manejaba la inflación Que tenía el mejor equipo del mundo Etcétera, etcétera Y estamos en esta situación Donde ha aumentado el nivel De la pobreza En forma Escandalosa ¿Qué quieren que haga? Yo lo tengo que decir No lo puedo callar ¿Y qué me van a pedir? ¿Ajustes de qué? ¿No? Si acá el San Luis no ajusta No ajusta ¿Por qué no? No No El ajuste sobre los salarios No lo vamos a hacer Es más Estoy preocupado en este momento Tengo que tener la agenda abierta Para estar pensando Cómo aplicamos la cláusula gatillo Apenas nos devore la inflación El aumento salarial que dimos A principio En el mes de marzo Del 21% Cuando de marzo A El mes que sea Ya se comió El 21% Aplicamos la cláusula gatillo Pero La Argentina La Argentina está hablando de ajuste ¿Cómo hace para no ajustar? No 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 Tiene muchísimas variantes Pero primero No acudir al fondo No andar pidiendo préstamo Eso es Eso es una locura Una locura Porque la pregunta es ¿Para qué? Pedir préstamo En deudar un país ¿Para qué? Mira Yo te hago El siguiente ejemplo Este Por ahí mira Mira Aunque sea el internet Mira la palabra Deuda odiosa Deuda odiosa En idioma español Castellano Criollo De la serranía Este de Córdoba Deuda odiosa ¿En Ecuador o no aplicar? ¿En Ecuador o no aplicar? Cuando pedís un préstamo Claro Para pedir un préstamo Para 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 Pagar déficit No Si vos te has enviado la plata Haz a todo irresponsablemente ¿Cómo vas a pedir un préstamo Para cubrir la irresponsabilidad? Y ahora seguís Siendo más irresponsable Porque tenés más déficit Si vos pedís Una deuda Al exterior Y construís una escuela Con esa plata Pedí No sé Dos millones de dólares Y se aparece una escuela De dos millones de dólares Pero qué bueno Que pedís préstamo Sos un buen tipo Si pedís un préstamo Para Hacer la infraestructura Energética Del país Y la haces Y tenés tarifas Ahora Este Que la podamos pagar todos Sos un genio Sos un buen tipo Si pedís préstamo Y resulta que Tus amigos Se riquecen Y jodés a los pobres No sos un buen tipo Ha fracasado No se hace eso No se hace Alberto Hablando de lo que De la otra parte De la historia Que es la oposición Donde usted dijo Yo no soy kirchnerista Pero en San Luis Por ejemplo Se nucleó Esta expresión De Hay dos mil diecinueve Sí ¿Qué pasa con Cristina Fernández? ¿Usted cree que ella Puede ser candidata? Eso es otra cosa Es otra cosa La oposición Tiene un límite Que se llama Mauricio Macri Ese es el límite ¿Usted imagina Que tiene que ir Todo el peronismo Junto? Yo no le voy a pedir El carnet De conducir O el carnet De no se quede A nadie Somos oposición Y la oposición Tiene un límite Mauricio Macri Y nosotros No nos pueden decir No hay dos mil diecinueve Renuncie Porque Macri Tiene la vaca atada Y va a ser Presidente toda la vida ¿Cómo? ¿Cómo? Eso no es democrático Eso no está bien Yo no estoy de acuerdo Con Mauricio Macri Todo la oposición Entonces tengo que tener esperanza Y sembrar Para que Hay un dos mil diecinueve Y Macri sea reemplazado Por un gobierno De la oposición Con Felipe Solá Con Cristina Con todos Pero La oposición No me nombre personas Somos todos Los que no estamos Con Mauricio Macri Y eso es más fácil De imposible De dos a dos De cuatro El piso Digamos Sí El piso Y la realidad Entonces La oposición No se puede decir El adversario Bueno Pero ustedes tienen que ser opositores Candidato fulano Mengano Como parece que sucede Nada Nada El candidato De la oposición Los candidatos La candidata Los que quieren que fuere Se eligen En una elección interna Eso La regla de juego Y así es el planteo Que hemos hecho Que es un planteo Que Bueno Que al gobierno Le duele Y prende ¿Qué vamos a hacer? Prende Porque Que la oposición Tenga que poner Sembrar esperanza Mostrar al pueblo Una luz Una luz ¿Usted cree que Cristina Va a ser candidata? ¿O quiere que sea candidata? Eso es otra cosa Eso es otra cosa Pregúntaselo a ella Eso es otra cosa En el espacio Estamos todos Todos los que tengamos Como límite Al señor Mauricio Macri O a este Macri radicalismo O al gobierno Cambiemos O como quieras ponerle Un gobierno Que gobierna Para los ricos Que se olvida De los pobres Y que tiene Todas las cosas Más que ha hecho Y que ha fracasado ¿Y usted va a ser Candidato? De la oposición Y pido a toda la oposición Que estemos unidos Y que tengamos Regla de juego Y las reglas de juego Sean internas Entre nosotros ¿Usted va a ser candidato? ¿Cómo? ¿Usted va a ser candidato? Esa es otra historia Veremos Ya está No sé Vamos a ver Pero Lo importante Es esto Que estemos unidos Tengamos regla de juego Y tengamos un programa Un programa Un programa ¿Tiene ganas De ser candidato Alberto? ¿Cómo? ¿Tiene ganas De ser candidato? Mira No Yo sé Yo te voy a decir Al revés Al revés A veces me cuesta Votar A A A A A otros candidatos Porque los conozco Me cuesta Y a veces Este Pienso que bueno Que Que yo no Sería un buen presidente Esa es otra historia Pero que se den las condiciones Que además Yo solamente Pienso Pienso Solamente No estoy pensando En candidatura Que estemos unidos A la oposición Y que bueno Terminemos con esta pesadilla Y pongamos un gobierno Que gobierne Para la gente pobre Para los humildes Para la Argentina Para Mira Algo te voy a decir Mira Tenemos de hace años El ministro del dólar No tenemos El ministro De la producción De Córdoba Que favorezca La región Córdoba Extraordinaria Región Con una riqueza Enorme Que le pone En la pata Una política Económica Horrorosa Y bueno Necesitamos El ministro De Mendoza De Córdoba De 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 Salta De La Patagonia De De la región Centro Del litoral Argentino De los mares Argentinos Un ministro De economía Que piense En las variables De la economía Salario Producción Ciencia Y técnica Eso es un programa Mercados Eso es un programa Comercio exterior No Ministro del dólar Este ministro del dólar Fracasó Macri Fracasó No podés Poner un ministro Del dólar Mirá Mirá Ahora Le digo Eso es un programa ¿No? Con esas definiciones Quería preguntarle Para ir cerrando La entrevista Y agradeciendo La predisposición Porque Sabemos que hace rato Que no Que no Que no estaba hablando Con los medios de prensa Por eso para nosotros La verdad que es un gusto Poder charlar con usted Yo Raúl Villarruel Sí Pregunté Es una No te Te conozco Ahora Que nos estamos presentando Conociendo Hablando Oye Pregunté Como le pasa en Córdoba Como pasa en Córdoba Hay muchísimos terrenos Que son baldíos Que la gente No Bueno Y hay que encontrarle la vuelta De que esos terrenos Cumplan una función social Y la mejor función social Es que una persona Tenga derecho A tener un lugar Para vivir Un terreno Sin duda Un pedazo de tierra La Argentina ¿Cuántos Han recibido Por primera Un pedazo de tierra? Lo voy a decir Algo terrible Dramático El día que se murieron Tienen su tierra Te das cuenta Que es vergonzoso Para la ética Y la Bueno Y esto pasa Todos los días Todos los días Sobre todo Para los más viejos Que se les va la vida Y nunca lo pudieron lograr Y los más jóvenes Que lo ven como algo Inalcanzable Le queremos agradecer El diálogo Cuando esté por acá Por Córdoba Con todo gusto La radio Este Aunque sea un café Nos tomamos Un café Córdoba Por supuesto Va a ser un enorme gusto Unos mates Bueno Sí, sí Unos mates Muy bien Con Yuyo De la sierra Doctor Gracias Un abrazo Hasta luego Gracias Gracias por ver el video.